Hola amigos, sean bienvenidos a tu canal, el Mundo Acuático Salvadoreño. El día de hoy vamos a hablar sobre el pez pacú. Si tú nunca habías escuchado de este pez, quédate viendo este video y tú sabrás sobre este pez, qué es lo que necesitas para tenerlo y sus características. Síganos viendo. Ok amigos, vamos a comenzar a hablar sobre el pez pacú, sus características, comportamiento, alimentación y curiosidades del pez. Ok, y si ustedes quieren seguir aprendiendo de este pez, continúen viendo este video. Les voy a agradecer que por favor les den un like al video y también si ustedes tienen amigos, compañeros de trabajo o familiares que compartan este video con ellos para que ellos puedan aprender también sobre el pez pacú. Y también les quiero pedir que se suscriban a nuestro canal, nos va a ayudar. Es completamente gratis, solo tienes que presionar el botón de suscríbete. Hoy vamos a conocer al pez pacú, uno de los peces más raros del mundo, por sus dientes, ya que se parecen mucho a los dientes de un humano. Y aquí vamos a disponer todas sus características, su comportamiento, sus curiosidades, su reproducción y toda la información que tú puedes obtener sobre el pez pacú. Y el pez pacú tiene una gran dentadura muy parecida a los de los humanos. Existe una hipótesis que plantea que este pez se puede alimentar de los humanos. Le llaman mucho la atención los olores, como el olor de la sangre, el sudor y algunos insectos. Tipos de pacús. Antes de conocer todas las características, alimentación y reproducción de este pez, es importante que sepas que existen cuatro diferentes tipos de especies de pacú. Tenemos el primero que es el pez pacú chico. Se alimenta de algas, semillas y se encuentra en aguas de temperaturas de entre 20 a 28 grados centígrados. También tenemos el segundo que viene siendo el pez pacú chato. Puede llegar a medir hasta 45 centímetros. Puede también pesar hasta 25 kilos y se encuentra en agua dulce. Tenemos el tercero que viene siendo el pez pacú cachama. Este es herbívoro y se encuentra en los ríos de Uruguay y Paraguay. Y por último tenemos el pez pacú blanco. Es muy grande, llega a medir hasta 88 centímetros y también puede llegar a pesar hasta 25 kilos. Lo puedes ver en el río Amazonas. Ok amigos, vamos a hablar un poquito de las características del pez pacú. Esta especie es muy parecida a las pirañas y pertenece a la familia de las caracidos. Pero no es especie carnívora y tampoco peligrosa. El pez pacú tiene el cuerpo redondeado, pero los lados es estrecho y está cubierto de escamas. Tiene unos ojos muy grandes. Puede llegar a alcanzar a medir hasta 70 centímetros y su tamaño varía en funciones. Depende si este pez se encuentra en su hábitat natural o en cautiverio. Su peso también puede ser diferente según su desarrollo, pero suele pesar hasta 15 kilos. Suele ser de color plateado con tonos naranjas, pero su color puede cambiar según su especie. Pero su aletanal siempre es negra. También se destaca por el dismorfismo sexual. Esto quiere decir que las hembras son más grandes que los machos y su cuerpo suele ser más robusto. Pero los machos desarrollan más su aleta dorsal y su cuerpo es más colorido. Estos peces tienen muy desarrollado el sistema del olfato. Detectan diferentes tipos de olores como puede ser la sangre, la orina y las grasas de otros animales. Por lo que es un buen detector de animales y de esta manera puede esconderse, defenderse o hasta saber cuando un pez está herido y no ser un peligro para él. Una de las curiosidades del pez pacú son sus dientes, ya que se parece mucho a los dientes de los humanos. Es importante saber que no es un pez violento ni agresivo, pero una mordedura con esta gran fuerza que ellos tienen puede causar mucho daño y a veces lesiones muy graves. Hablaremos un poco sobre el comportamiento del pacú. Lo primero que debes saber es que este pez es un animal pacífico. Aunque es encontrado en cardúmenes de 5 o hasta 7 peces, él tiene aspecto mucho a las pirañas, pero es inofensivo. No es un animal carnívoro, aunque un mordiscón de esa dentadura puede hacer mucho daño, pero no tiene ningún problema en convivir con otra especie de peces. Ok amigos, vamos a hablar un poco sobre el hábitat del pez pacú. El pez pacú habita en aguas dulces y lo puedes encontrar en el río de las Amazonas. Aunque es común que este pez emigre, también podrás encontrarlo en otros muchos ríos. Es un animal que se suele exportar a otros lugares debido a su sabor. Quiere decir que el sabor de la carne de este pez es muy rica. Y también se considera en muchos lugares del mundo como una especie amenazante para la ecología, ya que él aleja a otras especies de peces que ya están situadas en su hábitat. Y ya que este pez es muy grande y suele comerse a peces más pequeños, esos peces se tienen que ir de ese lugar, ya que por el miedo al pacú ya no viven ahí. Ok amigos, ahora les voy a hablar un poco de qué se alimenta el pez pacú. Después de saber de sus dientes que posee el pez pacú, ya te podrás imaginar de qué se puede alimentar. En la naturaleza, él puede comer frutos secos, cáscaras, semillas duras, aunque principalmente su alimentación es basada en vegetales y peces más pequeños. Las personas que los tienen en acuarios, les suelen dar manzana, zanahorias, lechuga, plátanos, calabazas, melocotones, guisantes. Y como puedes ver, este pez es onívoro. Y en acuarios, en muy rara ocasión, las personas le dan peces pequeños. Ok amigos, voy a hablarles un poco sobre la reproducción del pez pacú. La reproducción del pez pacú se da por su interacción con el resto de su especie. Es decir, al unirse en grupos y nadar por zonas, la fecundación se hace por medio de cardúmenes. Normalmente se hace en el verano, cuando la temperatura del agua es ideal. Lo único que tiene en cuenta es la época del año, la estación de verano. El lugar no importa. En los estudios realizados a esta especie, no se ha descubierto ningún cortejo. Se hacen grandes grupos de machos y hembras, donde la hembra desoba los huevos en algas de su alrededor y los cuida. Ok amigos, les voy a hablar también sobre el tipo de acuario que necesitan para tener este pez. Ya que este pez crece demasiado, le van a necesitar de un acuario grande. La temperatura que a este pez le gusta viene siendo de 24 a 27 grados centígrados. También los parámetros del agua, es recomendado tenerlos a un 28 de grados centígrados. El pH debe ser de 6.5 a 7.5. La dureza del agua, es recomendado tenerlo no más de 10 dH. El pH tiene que estar entre 6 a 8. Y como les dije, la dureza del agua no tiene que variar más de 10 dH. El acuario recomendado para este pez, ya que es un pez grande, se recomienda que este pez está clasificado como para un monster tank. ¿Qué es un monster tank? Estamos hablando de un pez que crece demasiado grande. Quiere decir que van a necesitar un gran acuario. Lo recomendado para estos ejemplares, ya que les gusta andar en cardumen, es de que si tienes espacio para hacer un estanque, pues hazlo. Ya que vas a necesitar por lo menos un estanque de mil litros o una pecera de mil litros. Ya que este pez crece demasiado. Si estamos hablando que quieres un pez juvenil, pequeñito, lo puedes tener en un tanque de 200 litros. Pero recuerda, este pez va a crecer demasiado y cuando llegue a hacerse demasiado grande, no lo vas a poder controlar. Ok amigos, les voy a dar una pequeña lista de peces que pueden estar con el pez pacú. Si tú tienes pensado de tener este pez con otros peces diferentes a él, aquí están unos de los peces que puedes tener con él. Bien, en primer lugar tenemos a la arehuana, también tenemos a la piraña, el pez gato gigante o el pez león. Otros pacús, otros grandes cícleros americanos como el Jack Densey, el Oscar o el pez bandera. Esos son uno de los peces que puedes tener junto a este pez pacú, ya que el pez pacú no es agresivo, pero es muy grande. Lo más recomendado es que lo tengas solo con su especie. Otro dato muy curioso es la longevidad de este pez. Si tú puedes llegar a cuidar mucho a este pez y le dedicas bastante tiempo, él puede durar hasta 30 años de vida. El máximo de tamaño que puede llegar a tener este pez en el hábitat puede ser de 120 centímetros. Este pez llega a ser un monstruo. Y en cautiverio, lo más que se ha llegado a reportar son 70 centímetros. Y esta es la información del pez pacú. Hasta el momento, si tienes alguna duda, algún comentario que quieres dejarme, déjalo en la cajita de comentarios. Yo con gusto te lo voy a responder. La duda, pregunta que tengas. Y recuerda también, por favor, suscribirte a nuestro canal, comparte nuestros videos y también dale like a nuestros videos para que otras personas los puedan ver y que ellas puedan disfrutar tanto como tú disfruta de ver nuestros videos y también aprender un poco más. Nuevamente, te lo agradezco por ver nuestros videos y cuídense. Gracias.